Vamos a seguir con un mensaje, dos mensajes que han sido compartidos en Facebook y que han creado tendencia, han sido bastante compartidos e incluso pues han surgido más reacciones a este caso. Es un caso, señores, que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los hombres que están por ahí viendo este programa. Sepa que ya hoy en día por las redes sociales todo se sabe, las redes sociales son como un agora, donde todo el mundo está presente y donde se puede denunciar más fácilmente que en cualquier otro espacio público. Y pues esta señora, señorita, Nicole Salazar, ha denunciado en las redes sociales a un hombre en particular que también es un DJ en la República Dominicana, se llama Franco Ovalles y ella ha subido dos screenshots o dos capturas de pantalla de unas conversaciones que tuvo con este joven productor musical y DJ. Y pues si uno lee la conversación se ve que Franco Ovalles tiene una manera, unas formas que no son muy adecuadas y que caen lamentablemente en el insulto, en la descalificación de otra persona. Ustedes mismos pueden leer esta conversación porque hay muchas malas palabras. Y pues efectivamente esta muchacha se jartó de este hombre, de cómo él respondía y dio la voz de alerta en las redes sociales. Señores, esto ha sido compartido más de 500 veces. Claro está, su nombre ahora mismo está tachado, es su reputación también. Pero ¿qué pasa? Que han salido ya una decena de señoritas a compartir también screenshots de conversaciones que han tenido con este joven y que también pues se da a conocer una personalidad que debería de revisarse y pues verdaderamente cada vez que uno ve este tipo de conversaciones pues uno se da cuenta que hay que revisarse señores, hay que moderarse y hay que estar conscientes de que las redes sociales son un mecanismo también de protección y de búsqueda de apoyo de personas que pueden que tengan conversaciones de este tipo muy desplazadas. Así que esto es una voz de alerta también para todos ustedes, que sepan si ustedes tienen un maltrato, una mala imagen o están tratando de ocultar una personalidad que usted puede que tenga, sepa que ya hoy en día todo se puede, vamos a decir, decir por las redes sociales y este tipo de casos no es el único, pero esta reacción que ha desencadenado pues ha dejado mucho que desear y muchas personas pues están abriendo los ojos con este tema de impunidad también machista, de este tipo de reacciones machistas y son muchas las conversaciones como yo he estado demostrándoles, las que han sido compartidas por las mismas redes sociales así que yo les invito a todos ustedes a moderarse, moderar lo que usted dice y tratar de ser un poco más real porque ya hoy en día la justicia se puede dar por todos, todas las vías. Gracias.